Si este 2024 estás pensando crear tu negocio en línea, si es que llevas tiempo pensando cómo arrancar, cómo comenzar a vender, a obtener más ingresos, pero aún no lo has hecho y en vez de empezar a accionar te lo pasas viendo en redes sociales, personas que están haciendo lo mismo que tú quieres hacer, que están vendiendo lo mismo que tú quieres vender y es totalmente normal. El comenzar a veces cuesta y cuesta cuando no tenemos una ruta de inicio, una ruta para comenzar, una ruta que nos pueda orientar a avanzar en eso que queremos. A través de mi experiencia quiero contarte un poco cómo es ese camino de iniciar un negocio, sobre todo ahora mismo que está comenzando el año y cuánto cuesta realmente crear un negocio. Aunque esto puede depender de un montón de factores, quiero decirte qué es lo que yo realmente creo que es importante y que también entiendas que en este camino del emprendimiento a veces hay subidas, a veces hay bajadas. El emprender, como todo en la vida, lleva esfuerzo. Tienes que ponerle sacrificio, pero sobre todo mucha constancia. Es por eso que el día de hoy hice este video. Espero que te guste y te quedes a verlo. Cuando tú vas a crear un negocio, tú tienes que tener dos cosas fundamentales. Una es tiempo y la otra es dinero. Y les voy a explicar por qué. Aunque yo no tengo la verdad absoluta, tuve una experiencia queriendo crear un negocio de agendas. Los que me conocen desde hace algún tiempo saben que yo comencé a hacer todo este tema de las agendas, pero en esta planificación no tracé como una ruta de inicio muy clara. Cuando yo les hablo de tiempo, sobre todo al principio, cuando estamos comenzando un negocio, necesitamos dedicarle mucho tiempo a poder madurar todas esas ideas que tenemos en la mente. Tenemos mucha emoción, queremos lograr muchísimas cosas. A veces hasta nos sentimos abrumados con tanta información. Y la otra es dinero para invertir, para poder comprar herramientas, para poder comprar inventario. Aunque existen diferentes tipos de negocios que ya los vamos a ir hablando más adelante, pero básicamente estos dos ingredientes fundamentales sí o sí los tienes que tener. Puede ser que los tengas en mayor o menor cantidad. No tienes que tenerlos todos igual, sino que es posible que hay personas que tienen mucho tiempo, pero tienen poco dinero. Hay personas que de repente tienen mucho dinero y tienen poco tiempo. O hay personas que están equilibradas, ¿no? Eso va a depender y es muy importante que a la hora de tomar decisiones, sobre todo de negocios, podamos centrarnos en cuál es nuestra situación actual. No es para comentársela a los demás, no lo tiene que saber nadie. De hecho, no se vale decir mentiras aquí porque es algo para ti. Es decir, bueno, sí, tengo ahora mismo inversión, tengo dinero para poder empezar. O la verdad es que tengo muy poco dinero, pero tengo mucho tiempo. Entonces uno equilibra al otro. ¿Qué me pasó a mí cuando comencé mi negocio de las agendas? Tenía el dinero para comprar todas las máquinas. De hecho, compré un montón. Estaba súper emocionada, pero tenía poco tiempo. Entonces el tener poco tiempo me limitaba algunas cosas. Y no quiere decir que porque tengas poco tiempo no puedas iniciar un negocio. En mi caso particular, y por eso se llama tu situación actual, yo puse en una balanza mi tiempo y cómo no era suficiente para sacar el negocio adelante, para sacar este proyecto adelante. Yo no creé una ruta de inicio que me llevara a decir esto sí lo puedo hacer porque tengo diferentes recursos para sacarlo adelante. Entonces, ¿qué pasó? Invertí dinero en una serie de materiales, herramientas, todo lo que conllevaba crear un negocio de agendas, pero no tenía el tiempo suficiente. Tenía que crear contenido, tenía mis alumnos con los cursos, tenía colaboraciones con marcas. Y no era posible que yo llevara eso hacia adelante porque pasaba de repente para hacer una agenda, pasaba hasta un día. Porque bueno, al principio no tienes como las mismas habilidades que puedes tener de repente un año desarrollándolas, ¿no? Entonces, aunque me gustaba mucho el negocio, y aquí es muy importante que puedas entender que la emoción, está bien que la tengas y tienes que tenerla, pero es importante que puedas trazar esta ruta de inicio que te voy a explicar ahora más adelante. Y ya una vez tú lo hagas, vas a tener como las bases para poder crear. Fíjense, si yo hubiese trazado esta ruta, yo creo que el proceso hubiese sido más sencillo o hubiese tomado diferentes decisiones. Sigo con la idea de crear mi negocio de agendas, pero ahora no lo estoy haciendo yo, sino que estoy contratando a una empresa que se encargue de hacer todas las agendas. Si yo hubiese sabido esto al principio, de repente hubiese tomado decisiones distintas y no hubiese invertido en todos los materiales que ahora tengo. Ni bueno ni malo, pero les cuento esto para que ustedes puedan tomar decisiones que al final no les afecten a la hora de crear su negocio. ¿Cómo sería esta ruta de inicio? Y quiero que cada uno de los puntos los puedan ir analizando con eso que tienen en mente. Tu situación actual, lo que hablamos ahorita, no es la mía, no es la de otra persona, porque una persona puede venir y darte un consejo, no Maffer, pero es que yo empecé a hacer esto y me ha ido muy bien. Pero esa es su situación. Nosotros no podemos generalizar. Cada uno de nosotros tiene situaciones distintas. Tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de crear estructuras. Entonces es importante que puedas realmente ser muy, muy sincero contigo y ver cuál es tu situación actual a la hora de iniciar tu negocio. La fase 2 de esta ruta de inicio es qué vas a vender. No es lo mismo vender productos digitales que productos físicos. No es lo mismo, por ejemplo, vender un curso a vender una agenda. No es lo mismo vender electrodomésticos a vender una sesión de coaching. Son cosas totalmente distintas y cuando nosotros vamos a vender algo y no me quiero adelantar mucho, nosotros tenemos que hacer un estudio de eso que vamos a vender. Si realmente nosotros lo estamos validando, si ya tenemos audiencia, cómo vamos a hacer nosotros un montón de fases que vienen adelante. Entonces es importante que sepas qué vas a vender. No vas a vender algo porque los demás lo están vendiendo y le está yendo bien. Acuérdate siempre de pensar que tu situación no es igual a la de los demás. Una vez ya tengas establecido eso que vas a vender, lo otro que es súper importante es saber quién será tu cliente. Cuando nosotros tenemos bien claro quién va a ser ese cliente, cuando nosotros sabemos a quién le estamos vendiendo, es mucho más fácil que se concrete esa venta. No es lo mismo venderle a una persona de 18 años a venderle a una persona de 40 años. La de 18 años posiblemente no tiene como esa libertad financiera en el sentido de poder tomar decisiones con el dinero. Una de 40 años seguramente es independiente económicamente y puede tomar sus propias decisiones. No es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer. Entonces, varía muchísimo poder tener bien claro a quién le estás vendiendo porque eso te va a ayudar a tomar decisiones buenas para tu negocio. La otra fase de esta ruta de inicio sería cuál va a ser esa plataforma de venta. Si realmente tú quieres hacer tu negocio de forma profesional, crear inventarios, tener todo organizado, necesitas una plataforma de venta y yo te voy a mostrar la que yo te recomiendo. Tienda Nube es una plataforma que nos permite desde construir un sitio web informativo hasta poder crear tu tienda en línea tanto para productos físicos como para productos digitales. También tiene alianzas con Printful para que puedas iniciar tu marca de ropa con el modelo de impresión bajo demanda. Pero no solo eso, sino que también puedes crear tu negocio de dropshipping y aquí en el canal te muestro cómo puedes hacerlo con el tutorial que te estoy dejando por aquí. En resumen, vas a poder crear tu negocio en línea con pasarelas de pago, métodos de envío, podrás crear tus inventarios, mostrar una vista completa de tus productos gracias a su vitrina de imágenes y videos que te ayudarán a concretar tus ventas. En la cajita de información te estoy dejando un link para que puedas acceder a Tienda Nube totalmente gratis y por aquí te estoy dejando también el tutorial para que puedas iniciar tu tienda paso a paso. Bien, y ahora que ya conociste Tienda Nube, que sabes que tenemos esa opción que realmente está increíble, quiero mostrarte ahora el tema de los proveedores. Si es que vas a vender productos físicos, si es que tienes inversión para poder hacer esa primera compra, vas a tener que probar diferentes proveedores para comenzar. Probar su calidad, probar que eso que vas a vender funcione bien. Entonces, son los proveedores de los productos, también tienes que tener proveedores de packaging, de todo lo que es esa parte, de cómo va a llegar esa experiencia al cliente. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, esta ruta de inicio es lo que te va haciendo es como un checklist de todas las cosas que tienes que estar súper atenta para poder crear tu negocio. ¿Qué cuánto necesito para hacer esa primera inversión? Por ejemplo, los negocios digitales tienen la ventaja de que la inversión es muy bajita porque no necesitas ese producto físico. Ahora, si es que vas a empezar un negocio, vamos a imaginarnos de joyería o de agendas, tú tienes que hablar con ese proveedor cuál es el monto mínimo requerido para poder hacer esa primera compra o decir, bueno, voy a vender tres productos. Yo te aconsejo que cuando estás comenzando empieces con pocos productos. Si es que vas a hacer un negocio de agendas, empieza con una agenda, empieza con dos modelos de agenda, pero no quieras tener toda una tienda enorme de papelerías porque entre más opciones tengas, vas diluyendo más esa inversión y no te permite posicionar los productos. Entonces, yo te aconsejo que puedas empezar con un producto que te digas, bueno, este es el producto ganador, este es el producto que yo le voy a hacer más promoción y una vez vas creciendo, vas creciendo con tu negocio. Siempre se los he dicho y siempre lo he creído que uno va creciendo con su marca. Entonces, te aconsejo que puedas evaluar bien las opciones de los proveedores, puedas hacer las pruebas necesarias tanto para el packaging como para el producto. Los siguientes son el tema de los envíos. ¿Cómo vas a hacer los envíos? Sé que hay muchas personas que tienen en sus negocios y hacen ellos mismos los envíos. Entonces, cuando tú tienes claro cuánto te van a costar los envíos, mira, los voy a hacer con UPS o los voy a hacer con DHL y si son nacionales me cuestan tanto y si son internacionales tanto y eso se lo voy a cobrar al cliente o voy a asumir yo el gasto de envío a partir del monto tal, vas a tener un panorama más claro de cuáles serán tus ganancias y de lo que realmente puedes ofrecer. Yo te aconsejo sobre todo al principio que empieces con envíos nacionales. Una vez vas creciendo puedes ampliarte. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema de las aduanas, el tema de los impuestos cuando haces envíos a veces pueden ser un poco complicados. Imagínate si estás empezando tu negocio empezar ya con envíos internacionales puede ser un poco abrumador. Luego viene el tema de la promoción y aquí sí me gustaría hacer como una pausa y es que tu producto o tu servicio no se va a vender solo. No pienses que por tener la tienda más bonita, que por tener los diseños más bonitos, que por tener el mejor producto se va a vender solo. Tienes que hacer un trabajo de promoción. Muchas veces en mis videos de crear tu tienda en línea y que les explico cómo hacer la tienda, cómo hacer fotos de producto, todo esto que hemos venido hablando ya aquí en el canal, muchas veces me dicen Maffer, ¿y cómo hago para venderlo? Tienes que hacer un plan de contenidos, tienes que dedicarte a dar a conocer, a mostrar a otras cámaras, cómo funciona tu negocio, eso va a acelerar el proceso de venta y si tienes para poder invertir en publicidad, muchísimo mejor. Ahora, si no tienes, el contenido va a ayudarte a acelerar ese proceso. Entonces, tenemos todo esto aquí y está muy bien, pero necesitamos aterrizar todo eso. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Y cómo me hubiese gustado a mí hacerlo? Porque seguramente si yo hubiese hecho este mapa de esta ruta de inicio, yo hubiese tomado decisiones distintas y aquí vemos el mapa del negocio y esta plantilla te la voy a estar regalando, está en la cajita de descripción y lo primero es colocar el nombre de tu marca, cuál es el objetivo de marca. Vamos a imaginarnos que estás comenzando y quieres tener tu tienda lista de aquí a dos meses. Cuando nosotros no le ponemos fecha a las cosas, es muy difícil que se cumplan porque bueno, vamos a ver, voy poquito a poco o lo que tengo para invertir mejor lo voy a utilizar para un viaje que quiero hacer, pero cuando tú tienes un objetivo claro, tú vas a hacer todo lo posible porque eso se cumpla. Entonces, a veces tenemos que sacrificar algunas cosas para poder hacer otras, esa es la verdad. Yo siento que a mí me ha tocado, por ejemplo, sacrificar algunas cosas que en el momento me hubiese gustado hacer por de repente invertir más en mi negocio, invertir más en mi marca, pero es que tengo un objetivo claro y te lo coloco aquí porque es importantísimo que coloques ese objetivo. Luego, ¿cuál va a ser esa fecha de inicio y cuál va a ser esa fecha final? Y luego vienen las fases, las fases que hemos conversado, tu situación actual, qué vas a vender, quién será tu cliente, cuál es esa plataforma de venta, quién o quiénes serán tus proveedores, con quién vas a hacer los envíos, vas a hacer envíos nacionales, vas a hacer envíos internacionales y cómo vas a hacer la promoción de tus productos o de tus servicios. Una vez hecho esto, vamos a empezar a llenarlo, vamos a empezar a vaciar todo eso que tenemos en mente. En la situación actual vas a decir, bueno, ok, recuérdese de tu situación actual, son dos características fundamentales que tenemos que tener, una es dinero, una es tiempo. Para mi negocio, yo le voy a dedicar dos a cuatro horas diarias, eso lo voy a cumplir. No es que, bueno, las tengo, pero bueno, no se las estoy dedicando, son de dos a cuatro horas diarias, como que si es una sola o tres horas semanales, tú vas a colocar lo que realmente le puedes dedicar a tu negocio y tienes que ser congruente porque si en tu objetivo está crear tu tienda en dos meses, pero tú le vas a dedicar una hora al mes, es difícil que tú puedas en dos meses crear toda tu tienda. Es muy difícil con dos horas que hagas tú en dos meses. Entonces, tiene que ser congruente con este objetivo tu situación actual. Tengo para invertir mil dólares. Entonces, esos mil dólares yo tengo que ver muy bien en dónde los voy a invertir, dónde voy a poner yo mis fichas para que esto funcione. Lo otro es qué vas a vender. Entonces, bueno, voy a hacer el estudio del mercado, voy a hacer pruebas de calidad. Por ejemplo, conseguía tres proveedores, pero voy a hacer un pedido y aquí es cuando hablamos del tema de la inversión. Nosotros necesitamos sí o sí validar qué es eso que vamos a vender. Es preferible que inviertas en una prueba y veas la calidad a que pidas 500 y cuando lleguen esos 500 la calidad es terrible. Voy a hacer pruebas de calidad, voy a estudiar a la competencia qué están vendiendo, qué funciona, cómo es la calidad de ellos, cómo es mi calidad. ¿Quién va a ser tu cliente? Van a ser mujeres de 35 o 45 años, son emprendedoras y ahí empiezas tú. Obviamente, yo lo puse muy básico, pero tú vas a empezar a detallar todo porque esto de quién será tu cliente no solo nos va a ayudar para poder crear esa estrategia de venta, para poder crear toda la imagen, cómo nosotros vamos a llegarle a esas mujeres de 35 o 45 años, cómo vamos a crear ese contenido para ellas, cuáles son sus necesidades. Así que todo eso lo vamos a poder ver definiendo bien quién va a ser esa persona que me va a comprar. Luego, ¿cuál va a ser la plataforma de venta? Ok, va a ser tienda nube. Entonces, yo voy a organizarme, yo voy a decir, bueno, yo voy a pagar el año completo. Por poner un ejemplo, porque me sale prácticamente un 50% menos porque está el 25% de descuento, pero también tengo otro 25% si pago el año por adelantado. Entonces, mira todo lo que me estoy ahorrando. Revisar cuáles son tus pasarelas de pago para que las personas puedan pagarte. Vas a aceptar transferencias bancarias, vas a cobrar por PayPal, ¿por dónde lo vas a hacer? Tienes que tomar en cuenta todo el tema de diseñar tu tienda, crear las fotos de los productos, cuáles son esas paletas de colores que vas a utilizar. Al final, es un proceso súper bonito ir por cada una de estas fases, pero tienes que hacer un vaciado aquí. No hagas negocios a lo loco, no hagas lo que hice yo en su momento por emoción. Luego, cuando tenemos el proveedor, es revisar los tiempos de envío. Si yo te hago un pedido el día 10, ¿en cuánto tiempo me llega aquí a mi país? ¿Cuál es esa cantidad mínima que yo debo pedirte para comenzar? ¿Cuánto me cuestan los impuestos de importación? ¿Cuándo voy a hacer ese primer pedido? Me vas a poner todas las cosas que tienes tú que revisar con ese proveedor. Luego, el tema de envíos lo voy a hacer con DHL, lo voy a hacer con UPS. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a contratar a una empresa local. ¿Cómo voy a hacer ese método de envío? Voy a utilizar los envíos de tienda nube. Tengo que revisar los tiempos de entrega. Voy a hacer envíos nacionales, internacionales. Todo eso es muy importante que lo coloques aquí. Luego, vas a tener el tema de la promoción. ¿Cómo vas a promocionar? Aunque es una fase más adelantada porque tienes que tener muchas ya completadas para poder empezar a hacer todo el tema de la promoción, debes crear un plan de contenido, sobre todo hacer un plan de contenidos muy humano. Y déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un plan de contenidos para una marca. Debemos definir los canales de comunicación. ¿Por dónde vamos a estar? Vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Instagram, vamos a estar en TikTok. ¿Dónde vamos nosotros a comunicar todo lo que nosotros vamos a tener y vamos a mostrar de nuestra marca? También, bueno, grabar videos. Y aquí es importante que grabes todo el proceso desde que estás haciendo tus primeros pedidos, cuando te llegan tus primeras cajas del proveedor, cuando abres esos primeros productos. Contar historias es maravilloso. La gente se identifica con las historias. La gente confía en esas marcas que están haciendo su esfuerzo para darse a conocer. Creo que es un proceso muy bonito y si pudiese darte una recomendación, seguro que sería comienza a documentar todo el proceso desde que empiezas. Y pedir presupuestos para publicidad siempre es bueno, si así te lo permite tu situación. Invertir un poco en publicidad para tener más visibilidad. Y básicamente, aquí vas a seleccionar cuáles son esos que se pueden accionar, cuáles de estas fases se pueden empezar a accionar, ¿no? Y para esto tenemos este calendario de acción y vas a colocar aquí el mes. Vamos a imaginarnos que es febrero y aquí vas a colocar los días. ¿Cuándo empieza febrero? El jueves. Entonces aquí vas a colocar uno, dos, tres y te vamos a ir vaciando todas esas acciones que están en cada una de las bases. Por ejemplo, aquí, hacer un estudio de mercado, estudiar la competencia el martes. Acuérdate que decidiste que vas a invertirle dos a tres horas diarias. Ese tiempo tienes que buscar las acciones que ya colocaste en tu planificación, en esa fase de inicio para comenzar a accionar. Entonces vamos a pedir las muestras, por ejemplo, a diferentes proveedores. Vamos a la semana siguiente a hacer pruebas de calidad. Vas a diseñar tu tienda, vas a empezar a crear todos los diseños para que empieces a armar tu tienda. Te vas a estar dejando el tutorial por aquí de cómo crear una tienda desde cero en Tienda Nube. Ahí vas a colocar todos los que son de acción. Si te das cuenta, si nos vamos hacia atrás, revisar tiempos de envío. Entonces es ya cuando decidí qué proveedor es el que va a suministrarme todo lo que serían mis productos. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es hablar con ese proveedor, cuánto es el tiempo de envío y empiezo a tener todas esas respuestas que necesito para iniciar mi negocio. Mi consejo es que puedas realmente valorar la importancia de a la hora de crear tu negocio, puedas tener esta ruta de inicio bien claro. En la cajita de información les estoy dejando mi código para que puedas crear tu tienda en línea totalmente gratis. Si estás en Brasil, Argentina o México y si estás en otros países vas a tener mi código descuento. Espero que este video les haya gustado. Van a poder descargar las plantillas aquí en la descripción del video. También el código de Tienda Nube y para mí fue un súper placer hacer este video. déjenme en los comentarios de qué se trata su negocio. Es de servicios, es de productos y qué otro tipo de contenido les gustaría que hiciera enfocado en los negocios digitales. Les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video.